En los últimos días, Rosa López ha acaparado titulares por dos motivos muy distintos. El primero, su sincero testimonio de cómo el sobrepeso afectaba su vida y cómo, a raíz de su paso por Operación Triunfo y de una dieta muy sana y la práctica de deporte, consiguió perder 40 kilos. Y el segundo, por las informaciones que apuntaron a su posible boda secreta con su pareja Iñaki García, lo cual ha querido desmentir rotundamente. Yo no estoy casada, ni me voy a casar, que fui a un estreno a nivel internacional de diseño de novia. Me fui, pero es que bajo el múpus en el historio y que me caso. Y la hemos liado, poco se ha liado, pero que no me caso. Además, confiesa que está atravesando un momento muy dulce. Estoy tan, tan, tan feliz que me da miedo que se rompa si me emociono demasiado. Estoy súper contenta y entonces estoy buscando el equilibrio de no colarme en emoción, ni tampoco decir, oye, que no lo merezco. Entonces, me cuesta, pero estoy viviendo momentos tan importantes como los de hace 20 años. Y apunta que está muy nerviosa por dar las campanadas en 13TV.